Las Central. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Finalmente, después de varios dimes y diretes, este miércoles a las 10 de la mañana en el ex Congreso Nacional se desarrollará la primera sesión de trabajo de los 155 constituyentes de la Convención. Bueno, claro, esta reunión se va a realizar tras una fuerte pugna entre los miembros de la instancia y el gobierno, a quienes criticaron por las falencias que provocaron las suspensiones de este lunes. El Ejecutivo reconoció errores, pero aseguró que ahora sí está todo listo. Mariana Basso nos cuenta. El audio para escucharnos entre una sala y otra no estaba instalado. Si el constituyente que estaba en el segundo piso quería hablar, tenía que hacerlo a viva voz. La directiva no tiene computador en su oficina. El tema de la acreditación. No hay teléfono, no hay correo electrónico formal. Estamos en un momento de mucha incertidumbre. Se jactaron de que estaba todo preparado. Se escucha bien en el hemiciclo. Se escucha la palabra, sí. Resulta que no están dispuestas las condiciones mínimas. Reclamos de todo tipo diversos que apuntaron a falencias, a falta de organización, calificados por algunos como bochornosos o hasta vergonzosos, como aseguraron otros constituyentes. Fue, por supuesto, una humillación. A menos de 24 horas de la ofendida sesión de la convención de este lunes, este martes temprano, la mesa directiva de la instancia constató que las condiciones no habían cambiado y que los problemas persistían. La constituyente debiera estar sesionando desde ayer y no están las condiciones y no son las respuestas técnicas las satisfactorias, porque estamos dando una muy mala señal para el país. Minutos más tarde, el subsecretario de la CEPRES, Máximo Pávez, con prisa, revisó aspectos técnicos como señales de audio e imagen de los distintos salones del ex Congreso. Tras un rápido chequeo, Pávez entregó garantías a los constituyentes. Nosotros vamos a tener de aquí a las 3 de la tarde todas las condiciones, y aquí ustedes han visto, han sido testigos para poder sesionar. Vamos a sesionar, esperamos el día de mañana. Y a esa hora se reunió la Secretaría Ejecutiva del subsecretario de la cartera y la mesa directiva de la convención para corroborar que todo estuviera en orden y funcionando. ¿Podrá finalmente sesionar la convención este miércoles en el ex Congreso Nacional? Creemos nosotros que, y también se lo comunicamos a la mesa, que están todas las condiciones dadas para que la convención empiece a funcionar mañana. A través de este escrito, la presidenta Elisa Loncón citó a la primera sesión de la convención para este miércoles a las 10 de la mañana en el ex Congreso Nacional, para tratar temas procedimentales como la ampliación de los cargos de las mesas y las propuestas de creación de comisiones. Pero antes de este anuncio y tras lo vivido en la fracasada primera sesión de la convención, distintas entidades pusieron a disposición su personal e instalaciones para que los constituyentes trabajaran en ella si es que lo necesitaban. El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, ofreció todas las sedes de las universidades públicas a lo largo del país para este fin. Somos nosotros los que agradecemos esta oportunidad en uno de los niveles más altos que haya conocido el país en su historia reciente, de poder contribuir al espacio público chileno, a la sociedad chilena y al bien común. Cuatro salones más el Salón de Honor y dos Patios de Luz están habilitados para recibir a los constituyentes. Aquí hay un poder del Estado que está tratando de instalarse y hemos encontrado obstáculos. Afortunadamente hay instituciones del Estado que están a disposición de las otras instituciones del Estado para que podamos tener un trabajo colaborativo. Con el mismo propósito, el Centro Cultural GAM y la CEPAL ofrecieron sus espacios y conocimientos técnicos para respaldar el trabajo de la Convención Constitucional, incluso espontáneamente diversas personas a través de Twitter ofrecieron su apoyo para ayudar a los constituyentes en lo que fuera necesario. Estamos orgullosos de contribuir con otro hito nacional que logrará los cambios que el país necesita. Tenemos los espacios y la tecnología para ayudar en esta etapa. Cuenten tanto con las instalaciones de la CEPAL como con la cooperación técnica en materias tales como la construcción de estados de bienestar, la igualdad de género. Otro punto importante, los protocolos sanitarios al interior del ex Congreso para la seguridad de los constituyentes. El Colegio Médico ofreció su colaboración en las normas preventivas ante el contexto de pandemia. Se va a discutir todos los protocolos que existen para elegir, con aprobación justamente de la constituyente, el mejor protocolo para resguardar la salud de todas y todos los integrantes de la CEPAL. Doctor, aparte de la citación de este miércoles, se anunció que el jueves los constituyentes volverán a reunirse para tratar una eventual declaración sobre la situación de los llamados presos de la revuelta. Justo cuando este miércoles el Senado comienza a discutir el proyecto de ley de indulto general en la Comisión de Constitución. Bueno, ahora la pregunta está ahí, tala. ¿Quién fue el responsable? Mientras que la mayoría de los miembros de la convención culpa al gobierno de esta fallida primera sesión, el Ejecutivo aseguró que fue solamente un error técnico. El secretario ejecutivo de la convención puso su cargo a disposición, Flavia Cordela, con los detalles. Al que se le preguntó por su renuncia, el que evadió las interrogantes, el que golpeó micrófonos y luego cerró la puerta, es Francisco Encina, secretario ejecutivo de la convención constitucional, designado por la moneda para hacer el nexo entre el gobierno y la convención, cuestionado por decenas de constituyentes y no solo por el fracaso de la primera sesión, también por la deficiente organización, como aseguraron, y su alta remuneración que bordea los 7 millones y medio de pesos. No hay nada preparado, hay un funcionario público que gana 7 millones, y aquí estamos retirándonos del salón. Este es un problema político, aquí hay una forma de organización de poder popular, de poder institucional, que está contando con la obstrucción del poder ejecutivo, y no lo vamos a permitir. Precisamente por los cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo, es que el subsecretario de la CECPRES llegó temprano al ex Congreso para mostrar in situ que los problemas habían sido resueltos. ¿Se escucha bien en el hemiciclo? ¿Se escucha por allá o no? Que por acá se escucha impecable. Estamos acá, haciendo la rueda. Están todas las condiciones para que la sesión funcione. Micrófonos sonando, pantallas conectadas. Entonces, ¿qué pasó con la fracasada primera sesión de la convención? No pudimos conectar, hacer todas las conexiones y probarlas. Tuvimos un problema con un proveedor, con una señal de intermitencia, una causal de fuerza mayor. Explicaciones que para muchos constituyentes fueron insuficientes y por eso, desde la convención, se pidió que Encina o el ministro Juan José Osa dieran un paso al costado. Ha sido su ineptitud la que nos ha permitido desarrollar el trabajo de la convención. Acá todos tenemos que apoyar a la mesa en el sentido de que tenemos que ponernos a trabajar. La responsabilidad política final nos parece que es del ministro Osa. Responsabilidad deliberada. Nosotros estamos de acuerdo con que se hagan valer las responsabilidades que correspondan. Cuando alguien nos da el ancho, que lo reasignen a otro trabajo. Ahora la pelota está en el lado del gobierno. Cuestionamientos a Encina que llegan desde el mismo gobierno. En privado su gestión ha sido criticada y los errores molestaron al presidente Piñera. Francisco Encina puso su cargo a disposición este martes y se espera que el secretario ejecutivo de la convención, tras solucionar los problemas, dé un paso al costado. La responsabilidad del gobierno es una, fundamental, que es darles todas las garantías que lamentablemente ya no estuvieron. Las falencias en el proceso de instalación tenían un antecedente, una resolución de la CECPRES emitida el viernes 2 de julio, donde se señala una imposibilidad de la Cámara de Diputados de habilitar las salas, lo que podría impactar en el cumplimiento de las funciones de la convención. La responsabilidad no es nuestra. Nosotros hemos colaborado hasta donde se nos ha solicitado que colaboremos. La voluntad nuestra siempre ha sido colaborativa. El documento firmado por la CECPRES, además, aprueba un contrato directo por más de 450 millones de pesos a la empresa Street Machine para la producción. La empresa descartó responsabilidad en los problemas técnicos. Todas las licitaciones están en regla. Hay algunas licitaciones que son para el día del evento mismo, otras solicitaciones que son para el resto de la convención, y por lo tanto nosotros hemos hecho muchísimos contratos. Las responsabilidades políticas fueron exigidas en el Congreso, donde algunos parlamentarios estudian acusar constitucionalmente autoridades del gobierno. Lo que corresponde es presentar una acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Probablemente terminemos con lo que es viable, lo que tenga los votos. Y si no renuncia el ministro Osa, como seguramente va a ocurrir, que no se va a dar por enterado, obviamente la opción que nos queda es una acusación constitucional. Cuestionar el apego del gobierno, a mí me parece que no es justo con el trabajo que ha hecho el gobierno para poder instalar una convención constituyente. Si se concreta o no la acusación es algo que aún debe definirse. ¿Qué pasará en tanto con la continuidad de Francisco Encina? Respecto al secretario ejecutivo de la convención, cada día tiene su afán. La tarea hoy día es la puesta a punto de la convención. El gobierno en tanto buscaría esperar el comienzo de la convención antes de tomar una decisión sobre la continuidad de Encina en el cargo de secretario ejecutivo de la convención. Bueno, ¿y qué otras tareas han debido realizar los constituyentes luego de no poder sesionar? ¿Qué problemas cotidianos han debido enfrentar? Bueno, conversamos con los representantes de diversas regiones que al acomodo a una nueva ciudad tienen que sumar la incertidumbre de aún no contar con un reglamento. Agustina Álvarez nos cuenta los detalles. Soy constituyente del Distrito 23. Provincias de Yanquí, Huachiloé y Palena por el Distrito 6 de la región de Los Lagos represento al Distrito 27 que es la región de Aysén completa. De todos los rincones representando a 18 millones de chilenos. Un proceso constitucional que apostó por la paridad, la multiculturalidad y la descentralización. Constituyentes regionales, muchos de ellos adecuados a Santiago, la ciudad que por ahora será el epicentro de la redacción de una nueva constitución. ¿Cómo han sido sus primeros días? ¿Cómo se prepararon para llegar aquí? Sin duda es bastante complejo la instalación, estar acá en Santiago, principalmente para quienes somos de regiones. La maleta la hice a última hora porque la verdad es que estos últimos días han sido súper atareados también. Tuve que renunciar, tuve que trasladarme a Santiago. No tengo fecha de regreso porque no hay ningún vuelo de retorno programado. Vuelos que por la pandemia han sido cancelados o restringidos. La primera dificultad que como nuevas autoridades pudieron sortear. La gran duda por estos días saber qué días y bajo qué modalidad se sesionará porque por ahora todo es incertidumbre. Uno de los aspectos más complejos del proceso de instalación. Yo tengo una pareja, tengo dos perritos y eso es como lo difícil, lo triste de dejar tu tierra, de no saber cuándo vas a volver. Mi marido es un soporte fundamental en esto y dado que yo en la región de Aysén he trabajado toda mi vida, para nosotros no es extraño estar dos, tres, cuatro y hasta una semana fuera de la casa en pos del trabajo. Creo que tenemos que mantener un equilibrio entre la familia y por supuesto desempeñar como corresponden las labores de convencional constituyente. Una misión que para ellos dejó de ser personal y se convirtió en un proyecto familiar y es que tanto Manuel Arroyo como Tiare Aguilera dejaron sus tierras pero no sus familias. Una de la Araucanía, una otra de Rapanui unidas por la maternidad. ¿Dónde cuidarlos? ¿Cómo educarlos? Son parte de las preguntas que hoy comparten. Se nos dijo de que iba a existir una guardería para niñas y para niños que el primer día hubo pero el segundo día la retiraron. Él está en un jardín de inmersión donde solamente se le enseña en Rapanui. Eso no lo voy a tener acá en Santiago. Uno de los aspectos que quieren cambiar porque gracias a estos representantes esta constitución también será escrita con letra indígena. Tiempo libre por ahora poco y nada. Testantígenos, fotos para credenciales, reuniones varias además de diversos puntos de prensa que han marcado la jornada. Todo mientras se busca crear un reglamento que establezca las bases de los constituyentes. En relación a los tiempos libres que nosotros tenemos no es tan libre. Nosotros seguimos trabajando como colectivo ahora estamos trabajando sobre la propuesta de un reglamento provisorio. Yo estaba un poco esperando que existiese una planificación. Cuando uno entra en un trabajo me parece que lo más digno es que te digan los horarios, cómo va a trabajar cosa que hasta la fecha no ocurre. Va a ser un cambio de vida fundamental, radical pero este proceso histórico lo amerita. Tras la sesión de instalación en donde aceptaron el cargo esperan con ansias la postergada primera sesión de trabajo en donde podrían discutirse el esperado reglamento. Sesiones presenciales o algunas telemáticas preguntas que aún no tienen respuesta y mientras las esperan los 155 constituyentes se acostumbran a su nuevo trabajo uno que no es cualquiera uno que es histórico. Vamos a cambiar de tema. El ministro del interior aceptó la renuncia de su jefe de gabinete luego que se conociera que era pariente del padre del lactante contagiado con la variante delta. La familia viajó a Estados Unidos para participar de una conferencia política. Desde la oposición criticaron la autorización del viaje. Esta persona tuvo un permiso para viajar a Estados Unidos representando a Chile como conferencista en la 12a conferencia de coalición de fe y libertad. Era una invitación que está ligada a una instancia a la Casa Blanca. Esta era la explicación del gobierno para justificar el permiso que recibió el padre de la guagua contagiada con la variante delta para salir del país. El encuentro de la coalición fe y libertad se desarrolló entre el 17 y 19 de junio en Orlando, Florida y se describía como el gran evento para los cristianos conservadores. No es una entidad dependiente de la Casa Blanca, más bien se trata de una ONG política con gran influencia durante el gobierno de Trump. ¿Por qué dicen que iba a la Casa Blanca? ¿Por qué señalan estas otras cosas? ¿O la verdad es que el nivel de desorganización es tal que hoy día nadie sabe lo que pasa o la mentira ya se hizo institucional? La invitación que él adjuntó en la comisaría virtual es una invitación que efectivamente es de una organización ligada a la Casa Blanca en el sentido de que es una especie de órgano asesor para la prosperidad hispana. La invitación también habría estado extendida a la esposa del conferencista por eso viajaron con el lactante de siete meses pero a su regreso incumplieron la cuarentena lo que inició un sumario sanitario por parte de la Ceremi de Salud de Valparaíso. La polémica continuó este martes ya que el hombre que viajó a Estados Unidos es cuñado del jefe de gabinete del ministro del interior cartera que habría extendido el permiso. Toda esta situación tiene visos de irregularidades tiene visos de una simulación de información falsa entregada por las autoridades o a las autoridades. No hay privilegiados y por lo mismo como no hay privilegiados hay causales que están establecidas de manera administrativa para que las personas puedan salir de Chile. Desde abril a la fecha se han presentado más de 126.000 solicitudes para salir del país y el 47% de ellas fueron aprobadas poco más de 59.000. Los permisos dependen del propio ministerio del interior y los motivos son humanitarios por salud o para la realización de gestiones imprescindibles para la marcha del país. Según el diputado oficialista Jorge Alessandri esta habría sido la razón para autorizar el viaje de la familia a Orlando. También han salido bajo este permiso todos los integrantes que fueron a jugar a la Copa América el tenista Garín que fue a jugar a Wimbledon el agente Topo. El ministro del interior Rodrigo Delgado aseguró que no hubo intervención o presiones indebidas para autorizar el viaje ya que se trata de un procedimiento automatizado y en línea a través de comisaría virtual. Reconoció eso sí que su jefe de gabinete habría cometido el error de no informar de manera oportuna su vínculo con la familia de San Felipe. Él en ese momento no me comenta el parentesco yo me entero en horas de esta mañana del parentesco que tenían y por supuesto ese es un error que él cometió de no haberme lo dicho de esa manera él ha presentado también y ha puesto su cargo a disposición. Este martes se informaron mil ochocientos ochenta y cinco nuevos contagios en el país la cifra más baja desde diciembre del año pasado panorama un poco más optimista pero el temor a la expansión masiva de la variante delta sigue latente. Gracias a nuestro buen sistema de testeo trazabilidad hemos identificado inmediatamente a tres pacientes y se han aislado desafortunadamente dos de aquellas familias no han cumplido las normas sanitarias. Se busca evitar casos como el de Israel país que a pesar de tener un alto porcentaje de su población vacunada por estos días registra una cifra récord de contagios debido precisamente a la variante delta. Ya volvemos con 24 horas central 24 horas central trabajadores de los gremios más afectados por la pandemia como hoteles locales nocturnos y gimnasios han realizado diversas manifestaciones para exigir mayores libertades y flexibilidades dentro del plan paso a paso esto con la idea de recuperarse en algo de las millonarias pérdidas que han llevado a varios microempresarios a la quiebra. Ni la promesa de un verano sin polera la ilusión de un cuerpo tonificado o el simple relajo de hacer deporte ningún eslogan ha salvado a los gimnasios de ser uno de los gremios más afectados por la pandemia no tenemos una seguridad no tenemos nada entre que abren y cierran los daños la deuda los despidos han instalado un escenario de desesperación un panorama brutal que afecta a una infinidad de rubros que ante la impotencia han realizado diversas manifestaciones hacia mayores libertades que les permitan volver a trabajar en copiapó pero también acá en santiago dueños y trabajadores de gimnasios y otros centros deportivos salieron a las calles instalaciones que llevan meses cerradas y que solo pueden abrir en fase 3 bajo severas restricciones sanitarias llevaron a cientos de personas vinculadas a estos recintos a exigir criterios para no quebrar uno de ellos poder abrir en fase 2 ¿qué hago yo? ¿qué hacen miles de personas que quebraron como yo? solamente queremos que el ministro o las autoridades en cuestión nos escuchen por favor y nos den una posibilidad clara y que no nos den dos semanas como en febrero y nos vuelvan a cerrar Mauricio abrió una pequeña cadena de gimnasios justo hace dos años entre el estallido social y la pandemia el presente de este empresario es demoledor 16 meses en donde hemos perdido se ha perdido fuente laboral se ha acrecentado la crisis económica la asfixia por más de un año de pérdidas y las eternas restricciones ha llevado a la movilización de otros gremios como el hotelero o el gastronómico en la montañosa Malalca Huello región de la Araucanía vecinos y microempresarios cortaron la ruta internacional ante una nueva cuarentena en Curacautín fase 1 donde deben volver a cerrar sus emprendimientos de una u otra forma nos vemos todos afectados con esta decisión porque la mayoría de la gente vive de eso con sus emprendimientos las famosas y coloridas luces de neón del Pasapoga llevan casi 16 meses apagadas el más famoso de los clubes nocturnos de Santiago es el símbolo del desastre económico allí nos reunimos con Fernando Porques de la asociación de locales nocturnos como Cabaret y otros que desde marzo no volvieron a abrir pese a eso siguen teniendo grandes gastos llevamos un año seis meses ya prácticamente sin ningún ingreso cobrándosenos todo las patentes los permisos y por un supuesto sanitario de que en un local como este se podría producir contagios el toque de queda ha llevado a más de la mitad de estos locales a cerrar ante un panorama brutal por eso el llamado es claro nosotros esperamos que se pongan en la realidad de los negocios que conozcan la realidad de la autoridad y vean que aquí si se puede dar distanciamiento social y si estamos dispuestos a guardar todas las medidas sanitarias para poder abrir con toda la seguridad posible este jueves habrá diversos cambios al plan paso a paso nuevo llamado a la ilusión de estos rubros afectados hasta lo impensado por las restricciones sanitarias y otra de las tantas consecuencias de la pandemia ha sido para los que están a punto de jubilar y tienen malos resultados o pobres resultados en el fondo E Andrés Vial como todos los martes en contexto económico ¿qué tal? muy buenas noches tú lo decías el fondo E ha tenido un desastroso año 2021 por varias razones vamos a explicar un poquito los números es el fondo donde está la mayoría de las personas que están a punto de jubilar también mucha gente joven que los últimos años por diversas razones se ha cambiado al fondo E que es el menos riesgoso que es el menos riesgoso prácticamente el 90% de lo que está invertido hoy no es en acciones en instrumentos que son más variables de mayor riesgo sino que en bonos en depósitos en cuestiones que a largo plazo son menos riesgosas menos rentables pero también menos riesgosas pero este año ha sido desastroso entre enero y junio ha caído un 10,04% el fondo E y aquí golpea sobre todo a las personas que están cerca de jubilar por ejemplo una persona que puede haber tenido en su fondo de pensiones que no haya retirado obviamente los retiros 80 millones de pesos tendría 72 millones solamente por efecto de rentabilidad rentabilidad entre comillas pérdida 8 millones de pérdida en 6 meses por diversas razones súper técnicas que no vamos a profundizar acá pero esto podría seguir en los próximos meses el tema es que incluso está planteando ya no no que el fondo E sea el último que hay un fondo F que prácticamente meta las platas a una suerte de cuenta de ahorro los efectos justamente las personas que están a punto de jubilarse de este desplome del fondo E en la nota de Jordan Hopia es muy negativo para las personas que se van a pensionar es preocupante yo creo que para todas las personas que están digamos dentro de ese segmento es preocupante es desastroso la caída que han tenido los fondos el E lamentablemente es que el E pierde a este pierde más de lo que debe ser están preocupados y como no si en lo que va del 2021 el fondo E el más conservador ha experimentado una rentabilidad negativa que en el mes de junio llegó a un menos 10,04% cifras que repercuten directo sobre las pensiones de quienes están por jubilarse situación que se explicaría por varias razones tiene un poco de composición de renta fija extranjera pero el grueso está invertido en Chile entonces claramente el panorama económico en Chile ha sido más adverso la inversión en renta fija local se ha visto fuertemente golpeada en materia de incertidumbre por la pandemia y por el proceso político y constituyente que se vive en el país el fondo E realiza sus inversiones principalmente a nivel local por eso asegura el experto también han influido los tres retiros de fondos de las AFP cifra que supera los 50 mil millones de dólares que la mayoría ha destinado a consumo generando presión inflacionaria que ha obligado al banco central a retirar estímulos monetarios va a comenzar va a comenzar un proceso de alza gradual en las tasas de interés y por lo tanto de esta manera entonces se perjudica el retorno que alcanzan estos fondos más conservadores hoy el fondo E está compuesto por más de 570 mil hombres y casi 480 mil mujeres más de un millón 100 mil afiliados parte importante de quienes lo componen son personas que están a puertas de pensionarse sabiendo ellos conociendo el mercado conociendo la forma de invertir son expertos financieros como es posible que los fondos pierdan si ellos se supone que van a la segura van a ganar y de repente los fondos pierden debería haber eso que recuerde la pensión de uno algunos han planteado la posibilidad de crear un fondo E que sea aún más conservador y entregue mayor resguardo a quienes están por jubilar puede tener sentido para las personas que están muy pero muy próximas a pensionarse con tal de generar una mayor estabilidad y no tener un vaivén en sus fondos ni en sus proyecciones pero no es un fondo aconsejable como inversión de largo plazo en mayo de 2020 entró en vigencia una norma de carácter general de la superintendencia de pensiones que permite solo a quienes hayan iniciado su trámite de pensión solicitar a su FP la transferencia de todos sus fondos hacia una cuenta corriente de pensiones de este modo se busca evitar una disminución en los ahorros de aproximadamente 150.000 personas al año que están por retirarse del mercado laboral junto con el tema del fondo F Connie otra de las propuestas pero más que propuestas ya está circulando ya está actuando de alguna forma en el mercado las personas que se jubilan cuando inician el proceso hasta que reciben la primera jubilación se demora más o menos dos meses cuando inicia el proceso generalmente está en el fondo E a esa persona se le congela de alguna forma esos fondos se le lleva una suerte de cuenta de ahorro que mantiene el valor de ese dinero y que protege para que no haya más caídas se demora dos meses y dos meses en este contexto es duro claro porque uno podría decir bueno la recomendación entonces es que las personas esperen para poder jubilar lo más posible para poder recuperar algo porque en realidad ha sido tan sustantiva que esperar puede ser mucho tiempo claro pero es tan sustantiva que es que el equivalente lo comentábamos aquí como a un retiro o alguno de los retiros del 10% sin haber recibido la plata si perdió 8 millones son dos retiros que el tope eran 4 millones de pesos te quiero cambiar de tema quiero ir a otro otro de los dolores de cabeza sin duda este año ha sido el alza de los combustibles sobre todo de la benzina a ver vamos a ir con la gráfica porque las alzas van a continuar y eso va a ir amarrado con otras alzas en nuestra economía no solamente los combustibles la cadena productiva se ve muy afectada a ver hoy día el petróleo llegó a 74,6 dólares el barril es el precio más alto en 33 meses para poner el contexto vamos con la siguiente estación que es lo que ha sucedido en las últimas 31 semanas consecutivas de alzas desde el 23 de noviembre que no caen las benzinas del año pasado parece como el paleolítico sí desde el año pasado desde noviembre 192 pesos de alza y la próxima semana se vienen 2-3 semanas más de alza mañana hay reajustes que seguramente van a subir 6 pesos y la última estación de la gráfica que otros productos tendrán alzas como consecuencia como consecuencia obviamente que el petróleo los combustibles son muy importantes en la cadena de producción en el transporte en la producción de muchos alimentos lo vemos en la nota de José Ignacio Atenas la situación internacional hoy es tensa los países exportadores de petróleo no están llegando a acuerdos y la demanda comienza a presionar a la oferta se iba a realizar una reunión de Lope más algunos aliados que tiene como Rusia y finalmente la reunión no se realizó fracasó esa reunión y por tanto el mercado lo interpretó como un incremento de precio de hecho ellos quieren llegar a cerca de 80 dólares del barril conflictos internacionales que repercuten en nuestro país ya son más de 30 semanas consecutivas con las benzinas al alza y esto podría tener importantes efectos en los productos de la canasta básica de alimentos uno de ellos es el pan Silvia es administradora de una panadería y nos cuenta que los costos están cada vez más altos una camioneta que teníamos que con 26 mil pesos llenábamos a la semana ahora se están gastando 37 estamos tratando de aguantar lo que más se puede en realidad porque no es como una buena fecha para subir el alza del pan va a ir dependiendo de cada uno alzas que en regiones del sur del país ya se hacen efectivas se han subido bastante sí ha subido bastante así que por lo cual hay que subirle 100 pesos más que nada a cada cosa sobre todo los productos que vienen desde el norte muchos proveedores ya comienzan a traspasar los costos y el bolsillo de los chilenos lo resiente está más caro que antes estaba más barato llevo gastando como 25 mil pesos 15 llenaba este carrito y más bolsita por la orilla todos los días encontramos todo más caro hacer pan a subido todo, todo sube todos los productos incluyen flete y por lo tanto hay un concepto importante del petróleo en el precio final de los productos pero en muchos productos ese concepto es bastante bajo en otros es un poco más alto un escenario que complica la recuperación económica de Chile y el mundo y que podría tener efectos en la inflación de nuestro país aunque los expertos siguen optimistas respecto a las decisiones que tomen los países petroleros esto sigue siendo un shock transitorio un shock doloroso para la economía pero transitorio o sea no vemos que el precio del petróleo llegue a 100 dólares como llegó en su momento pero de todas maneras 80 dólares implica una cuenta bastante cara para una economía como la chilena que prácticamente importa todo el petróleo que consumen si ellos bajan la producción o la mantienen con una demanda subiendo va a subir el precio pero ese precio puede significar que a futuro tengan menos demanda decisiones internacionales que tienen relación directa con Chile que espera una nueva semana de alzas en el precio de las bencinas justo cuando en el congreso se aprobó la idea de legislar la rebaja al impuesto específico de los combustibles y otro tema que ha sido bien importante la discusión presidencial que nos anima un poquito la pandemia vamos a la discusión presidencial es el costo de la vivienda el derecho a la vivienda el costo de los créditos hipotecarios que si nos comparamos con otros países Chile es bastante más barato que otros países pero obviamente que no es accesible para millones de chilenos el acceder a un hipotecario el acceder a una vivienda por el costo de la vivienda por los bajos sueldos por diversas razones y por eso es que muchos chilenos sobre todo jóvenes no les queda otro camino que recurrir al arriendo sobre todo en ciertas comunas lo vamos a revisar en la siguiente gráfica que llama la atención por ejemplo mira independencia de acuerdo a un estudio de toktoc.com el 81% de los departamentos en independencia son de arriendo el 81% 4 de cada 5 para que dimensionemos un poco este boom que se está dando en la comuna de Santiago el 67% 2 de cada 3 en la comuna de Providencia 46% ¿cuál es el perfil un poco de quienes se están arrendando estos departamentos en estas comunas puntualmente? lo vemos en la siguiente gráfica son sobre todo profesionales jóvenes con familias pequeñas que no pueden acceder a un hipotecario por bajo sueldo lo que decíamos por el costo de las viviendas por diversas razones y lo vemos en la siguiente estación otras de las características les queda cerca del trabajo por eso están en estas comunas como Independencia Centro y Providencia y la conectividad y el precio de los arriendos que esto preocupa porque pese que tenemos pandemia crisis económica mayor demanda obviamente que suben los precios un departamento promedio dos piezas dos baños en promedio en comunas como la Florida como la misma Independencia Estación Central Quinta Normal si sacamos el promedio de las comunas más demandadas de 349 mil pesos precio promedio en diciembre el arriendo mensual a 380 mil pesos arriendos caros hipotecarios caros la vida la vida cada vez más cara el costo de la vida cada vez más cara muchas gracias buenas noches seguimos contigo Iván y con esta cifra que entrega Carabineros que ha frustrado el 94% de los femicidios de los que han sido advertidos a través de los llamados de las víctimas la capacitación de los funcionarios ha sido un factor clave para poder entender mensajes como el de la increíble historia que conocimos de una mujer en Victoria presta atención 347 ataques violentos contra mujeres se han registrado desde el 19 de marzo hasta la fecha y la mayoría de ellos ha logrado ser frustrados por el actuar de Carabineros son cifras del departamento de análisis criminal de la institución que incluyen la intervención en una llamada que hizo una víctima en la localidad de Victoria ¿me puede mandar un móvil por favor? ¿tiene algún procedimiento policial? sí un móvil por favor su voz temblorosa nerviosismo miedo que se que puede intuir yo en ese momento pidiendo un móvil cierto a lo que yo al realizarle unas consultas si tenía algún procedimiento policial me percaté de la de la situación que estaba ocurriendo en ese domicilio Carabineros pudo intervenir a tiempo en el domicilio y evitar que la situación fuera más grave de lo que ya era el caso es similar a lo que ocurrió algunos meses atrás cuando una mujer que estaba siendo atacada por su pareja llamó a Carabineros y pidió ayuda solicitando un servicio de delivery solo durante este año más de 6.600 Carabineros de todo el país han sido capacitados sobre violencia de género y que ha permitido ser más perceptivos ante estos llamados de auxilio hemos llegado en el 94% de los casos a tiempo pero no nos quedamos tranquilos porque basta un solo caso para que realmente se registre un femicidio en el nuevo caso de Victoria la víctima se ha resguardado en otra localidad mientras que su agresor mantiene una orden de alejamiento una solución que no logra tranquilizar a todas las víctimas de violencia que denuncian ¿qué hacer si se sienten tan vulnerables? contamos con 111 centros de la mujer y 44 casas de acogida distribuidas a lo largo de todo nuestro país también ya estamos entregando dispositivos que le entregan mayor seguridad a las mujeres para poder alertar cuando el agresor se está acercando para denunciar un hecho de violencia intrafamiliar se puede llamar a los fonos 133 o 149 tanto la víctima como algún familiar de ella personal capacitado podrá orientar y brindar ayuda a quienes estén viviendo una situación que ponga en peligro su vida dos proyectos emblemáticos fueron despachados a la sala del senado se trata del proyecto de matrimonio igualitario y el que busca el retorno del voto obligatorio la iniciativa que permite el matrimonio entre personas del mismo género fue aprobada en particular por la comisión de hacienda si bien tiene suma urgencia aún no se define la fecha del nuevo debate en paralelo el proyecto que busca restituir el voto obligatorio se aprobó en general en la comisión de constitución de la cámara alta una reforma constitucional que hasta ahora no contempla sanciones para quienes no vayan a sufragar vamos a contarle que la familia confirmó finalmente el fallecimiento de la mamá de los hermanos Eduardo y Vergara Toledo bueno quienes fueron asesinados en una protesta contra la dictadura quienes la conocieron destacaron su enorme defensa por los derechos humanos eliminaron casi los primeros años yo viví en una oscuridad absoluta casi yo creo que me mataron con ellos un poco el doble homicidio de sus hijos Eduardo y Rafael a manos de una patrulla de carabineros marcó un profundo quiebre en la vida de Luisa Toledo a partir de ese 29 de marzo de 1985 esta mujer de Villa Francia emprendió una lucha incansable por verdad y justicia yo no soy partidaria de la violencia ellos tampoco eran partidarios de la violencia pero es que llevamos tanto tiempo viendo como el pueblo nuestro está siendo destrozado lentamente y esta violencia que yo te digo de sentir un niño chico llorando de hambre todos los días esa violencia no la de nadie ni le molesta a nadie el crimen de los hermanos y militantes del MIR ocurrió en el marco de una jornada de protesta contra la dictadura de Pinochet un caso emblemático y que marcó el nacimiento del día del joven combatiente muchas gracias por estar con nosotros por creer por creer que nosotros nuestros hijos nos mataron por sus ideales Ana María Luisa Toledo madre de tres jóvenes que murieron en presuntos enfrentamientos según la versión oficial durante el régimen anterior se roció con mencina tragó otro tanto de ella e intentó prenderse fuego durante décadas el doble homicidio de Eduardo y Rafael Vergara Toledo permaneció en la impunidad y la causa no tuvo mayores avances en el plano judicial lo que llevó una y otra vez a Luisa Toledo hasta el Palacio de Tribunales ustedes jueces que no se preocupan de hacer justicia ustedes son los responsables de lo que pase de ahora en adelante Luisa y su marido Manuel Vergara tuvieron que enfrentar una nueva pérdida en 1988 cuando su hijo mayor Pablo Vergara Toledo murió por la explosión de una bomba en el Cerro Mariposas de Temuco tragedia que sin embargo no amilanó el temple de esta madre ya convertida en un referente de la lucha social en Chile quienes fuimos sus compañeros y compañeras en el Comité Propaz y en la Vicaría de la Solidaridad con ella y con su marido con Manuel Vergara jamás olvidaremos el ejemplo de vida que Luisa Toledo significó Luisa Toledo es una suerte de madre coraje una mujer una luchadora una revolucionaria que se sobrepuso a un dolor que la acompañó toda la vida pero que lo transformó en lucha en compromiso y también en mucha ternura y eso vaya que es difícil da mucha pena la partida de Luisa da una profunda pena Luisa Toledo Sepúlveda fue despedida por familiares amigos y vecinos en su querida Villa Francia el lugar donde comenzó su lucha por justicia social y donde su recuerdo seguirá presente se murió finalmente sin que todavía haya justicia para sus hijos vamos a otro tema vecinos de viviendas sociales de Quilicura cortaron el tránsito con barricadas para protestar por una solución habitacional claro ellos denuncian que sus departamentos tienen serios daños estructurales y peor aún los hogares no son formalmente suyos cuando estaba a punto de amanecer una inmensa nube de humo negro cubría calle Lomar Coleta en Quilicura eran cerca de 50 vecinos del condominio social Nueva Beato Padre Hurtado protestaban pidiendo una urgente solución habitacional la comunidad denunciaba que nunca pudieron acreditar legalmente que las viviendas eran suyas viven desde 2017 y hasta hoy no han tenido acceso a la escritura si porque la verdad las cosas que nos tramitan y nos tramitan y de eso nosotros queremos solución tenemos problemas con la fuga la constructora ha venido pero pura solución es parche ese es el otro problema sufren con filtraciones que luego generan serios daños estructurales las tuberías que conectan las matices del agua que normalmente son las que se revientan y provocan las filtraciones internas de las losas de los departamentos por donde gotea y tenemos todo el problema de la humedad y esto el tema de los hongos mire esta plancha nos la cambiaron hace menos de dos meses y mire si usted lo toca esto está todo húmedo mire mire se rompe solo a muchos vecinos ya le ha dado hasta la corriente es peligroso es peligroso porque va justo al tubo y va el tema de los cables y ahí está húmedo y escurre agua y escurre agua el ministerio de vivienda y urbanismo no solamente entrega soluciones habitacionales sino que acompaña a las familias de forma que no tengan problemas después de que eso ocurra así que en función de la reunión de hoy día en la mañana se estableció una mesa de trabajo un sistema de acompañamiento y creo que eso nos deja tranquilos a todos habrá acompañamiento en lo estructural pero lo legal también le preocupa a las 150 familias que viven aquí agradecen el acceso a una vivienda social pero quieren que lo de las escrituras se formalice nos dieron un tiempo un plazo para pagar las escrituras todas se cancelaron y ahí quedó solo en el pago no pagamos 86 mil pesos la entidad patrocinante este gestor inmobiliario a cargo de tramitar las escrituras de las propiedades de estas viviendas ha tenido un actor negligente a la fecha no ha ingresado esta matriz de escrituras a Servio Metropolitano nos comunicamos con la entidad de gestión inmobiliaria social y solo fuera de cámara nos dijeron que los borradores de las escrituras ya fueron derivados al servicio de vivienda y urbanización y están en proceso de corrección desde el Servio precisaron que en los próximos días debería haber una solución final que incluye la reparación de las viviendas y la entrega de los documentos Chile será el primer país de América Latina en sumarse a la internet satelital que desarrolla el multimillonario Elon Musk durante este mes localidades rurales de nuestro país donde no hay conectividad podrán conectarse a los satélites de la red Starlink el 21 es el siglo de la globalización pero el mundo aún no está 100% conectado internet solo llega a un tercio del planeta y hay kilómetros y kilómetros de territorio donde la señal simplemente no existe ese es el vacío que llenará Starlink otro revolucionario proyecto del multimillonario Elon Musk a partir de agosto deberíamos tener conectividad global para todo el planeta exceptuando los polos queremos llegar a todas partes especialmente a las zonas más despobladas Elon Musk va muy rápido ya tiene 1145 satélites orbitando y las pruebas de su internet global están en marcha en este lado del mundo todo comenzará en Chile yo creo que es una gran oportunidad para Chile el poder jugar a experimentar antes que el resto una tecnología muy variable y a lo largo de una conversación por ejemplo en una video como esta mi antena va a ir cambiando de satélite los satélites van a ir cambiando de posición donde estamos bajando a tierra va a ir cambiando también te fijas entonces es muy difícil de manejar y tenemos mucha expectativa digamos de ver que tan bien va a funcionar está en contraloría el documento que entrega transitoriamente un permiso experimental vamos a tener dos puntos para trabajar en esto los poblados de Caleta Sierra en la región de Coquimbo y Sotomó en la región de Los Lagos fueron los lugares escogidos por un año las escuelas rurales del sector tendrán acceso gratuito a internet satelital luego deberán pagar 100 dólares cada mes que seamos los primeros en Chile que seamos los primeros en la región es seña que estamos haciendo bien las cosas agradecer al gestor de esta idea don Elon Musk los satélites ya se han visto recorriendo el mundo algunos los confunden con un enjambre de ovnis incluso los astrónomos se quejan porque ensucian la observación del espacio dos tercios del planeta están cubiertos por el océano ahí tenemos un vacío de internet no tenemos internet en dos tercios del planeta y si podemos cubrirlo vamos a poder explorarlo entenderlo mucho mejor estamos descubriendo solo lo que hay en un tercio en dos tercios vamos a poder entenderlo mejor y temas como el alimentamiento global la acidificación de los océanos todos estos temas vamos a poder verlos en una escala mucho mayor cuando tengamos internet y sensores y robots obviamente en todos estos lugares la promesa es que de aquí a fin de año la internet satelital de bajo costo estará en funcionamiento todo será distinto y ningún rincón del planeta se quedará sin conexión cambio total de los vocales de mesa y delegados son algunas de las medidas que tomó el servicio electoral para la repetición de las elecciones en la comuna de San Ramón que se van a realizar finalmente este domingo tras la anulación en 65 mesas por la detección de irregularidades en junio el tribunal calificador de elecciones acogió el requerimiento de candidatos que denunciaron entre otras cosas que hubo urnas sin sellos casos de votos asistidos cuando no era necesario entre otros hechos cuestionables ante esto se objetaron más de 21 mil votos por ello el tribunal ordenó repetir el proceso en 65 mesas y este domingo será el día se elegirá nuevamente al alcalde y concejales en 5 locales de votación elecciones en las que resultó reelecto Miguel Ángel Aguilera cuya formalización fue postergada por problemas de salud y esas medidas es nuevos vocales nuevos delegados y es muy importante la función de los apoderados o sea los partidos políticos tienen el derecho de hacer un control ciudadano colocando apoderados y dejando constancia en las actas de irregularidades y si se cumplen esos procedimientos etcétera a su vez nosotros yo pienso recorrer los locales ese día para ver que se estén cumpliendo todas las normas junto con el señor director Raúl García que me acompaña en esta oportunidad habían terminado un paseo familiar por la costa de Arica cuando en el trayecto fueron impactados por un conductor ebrio que iba a exceso de velocidad debido al golpe murió un padre una madre y su hija ahora en un fallo inédito en la zona el responsable de la tragedia fue condenado a 8 años de cárcel nos arrebataron una familia entera ha sido demasiado penoso ha sido muy doloroso Pablo Carpio tenía 55 años Angélica Cortés 44 y Francisca solo 14 un matrimonio y su hija iban camino a casa cuando los atropellaron era febrero de 2020 el conductor de este vehículo de 19 años cruzó exceso de velocidad por un paso peatonal impactando a la familia asesinó a 3 personas si es verdad no salió con la intención de matarlo pero uno sabe antes de subirse a un auto alcoholizado de que hubo un asesino impotente sentimos que fue muy irresponsable y el hecho de no prestar ayuda eso fue lo más ilógico para nosotros Ricky González arrojó 1,01 gramos de alcohol por litro en la sangre bajó del auto e intentó huir pero testigos lo retuvieron para que no escapara en el mismo lugar murió Angélica Pablo falleció en el hospital y Francisca dos días después cuando cumplía 14 años un hecho de esta magnitud con una cantidad de fallecidos producto de un solo impacto por así decirlo no se había visto antes una familia que estaba realizando un acto de diversión previo al atropello que ya se retiraban a la casa la hija del matrimonio debía cursar octavo básico era fanática del género musical K-pop su padre trabajaba como encargado de bodega y chofer de la Junji su madre era dueña de casa llevaban 16 años de matrimonio nosotros nosotros ya cuando ya estamos hablando del tema ya se nos estaban cayendo las lágrimas ya se nos estaba haciendo porque éramos familia unida familia unida siempre estaba en todos los cumpleaños estaba en todas las fiestas estaba en todos los eventos hacíamos algo estaban todos ahí y ahora ahora no está los familiares siguieron expectantes afuera del tribunal el último juicio del caso el conductor fue condenado a 5 años por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y 3 por no detener la marcha ni ayudar ahora pasará 8 años en la cárcel en un delito que no discrimina cuantas víctimas hayan en un mismo atropello lamentablemente en Chile los delitos culposos se responden de forma individual vale decir se sentencia en función de un solo hecho independiente de que haya una o más víctimas Ricky González tendrá su licencia de conducir suspendida de por vida si hubiese prestado ayuda quizás otro sería el final lo cierto es que su imprudencia cobró la vida de toda una familia convivir con el COVID bueno esa es la estrategia que va a hacer usar Inglaterra que dentro de pocos días va a abandonar en su totalidad las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia imagínense olvidarse de las mascarillas de las cuarentenas en Inglaterra ahora una decisión que en todo caso no está libre de polémica sin mascarillas obligatorias ni distanciamiento social el levantamiento de todas las restricciones sanitarias es una realidad que parece distante pero los ingleses la vivirán a partir del próximo 19 de julio el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson anunció que su gobierno ya no obligará a las personas a acatar las medidas impuestas por la pandemia la fecha ya ha sido apodada como el día de la libertad estamos muy lejos de terminar de lidiar con este virus pero dado el éxito masivo de la vacunación este es un momento propicio para levantar las restricciones se vienen las vacaciones de verano lo difícil sería hacerlo en los meses más fríos de otoño o de invierno así que creo que nuestro enfoque es equilibrado y cauteloso así desde ahora Inglaterra convivirá libremente con el virus un anuncio que no estuvo libre de críticas Reino Unido está en medio de una tercera ola de la pandemia con las tasas de infección más altas desde febrero de este año a medida que la variante delta se propaga por todo el país en las últimas cifras entregadas por las autoridades se registraron más de 27.000 contagios diarios nuevos número que los expertos estiman que podría llegar a los 50.000 Todos queremos que se eliminen las restricciones y tendremos que encontrar una forma de vivir con el virus pero eso no puede ser solo un comentario necesitamos un plan adecuado deshacerse de todas las protecciones al mismo tiempo que las tasas de infección siguen aumentando es imprudente Las hospitalizaciones y muertes se han reducido significativamente en gran parte gracias a la ambiciosa campaña de vacunación de Reino Unido que ha inoculado con la primera dosis a más de 45 millones de personas casi el 86% de la población adulta La decisión de convivir con el virus insisto tiene que ser frente a un momento en donde el virus si bien va a generar casos no va a generar muerte obviamente la vacunación tiene un impacto importante porque mientras más vacunada tenga la población más protegida de enfermedad grave y muerte voy a tener La decisión final se anunciará el 12 de julio y no cambiará a menos que los datos epidemiológicos empeoren dramáticamente de esta forma se podrán abrir los sectores que han sido más golpeados económicamente por la pandemia llegando a su fin más de un año de restricciones sanitarias bueno acá en nuestro país atemorizados están los conductores del transporte público de Valparaíso que han sido víctimas de reiteradas agresiones el último hecho de violencia terminó con un chofer que fue brutalmente golpeado la recaudación del día robada y el bus con serios daños mire estas imágenes ingresa fuera de control a la micro y tras cruzar un par de palabras le da un puñetazo en plena cara el conductor solo atina a cubrirse del resto de los golpes que le da este hombre así continúa la brutal golpiza el agresor acusa un choque minutos atrás es brutalmente golpeado debido a un producto a una colisión de accidentes de tránsito que es normal que pueda ocurrir el conductor fue agredido en medio de su recorrido en el cerro Los Placeres de Valparaíso transcurrida una semana el trabajador de 62 años aún mantiene lesiones así recuerda el violento episodio hasta ahí no va a llegar a mi vida porque yo pensé que el hombre ya cuando estaba ahí dándome pensé que el hombre iba a sacar una cuchilla o leían a pasar una cuchilla me enganchó a combo me quebró los lentes graves lesiones que lo mantienen con licencia médica y fuera de su recorrido habitual y por si fuera poco la acompañante del agresor robó el dinero de su recaudación con la plata en sus bolsillos comenzó a romper la micro logró la detención de una mujer de 20 años mantiene antecedentes penales por los delitos de robo y desórdenes en espectáculos públicos reacciones agresivas en las calles que son cada vez más habituales en la región en Quilpue un topón fue la justificación para que este hombre cruzara su automóvil con un palo rompió la ventana y golpeó duramente al conductor se arriesgan todos los días a que pase algo en su ruta estamos expuestos en la misma micro le roban plata a la gente lo amenazan a uno por cualquier cosita entonces realmente da miedo estar trabajando en la línea uno no puede hacer nada si uno reacciona mal te pueden reaccionar mal contigo también es evidente que la falta de seguridad que tienen los contundores para poder trabajar es notable episodios de violencia reiterados que preocupan a la autoridad regional de transporte que presentó las denuncias hemos exigido cámaras de seguridad al interior de los microbus y esto ha permitido tenerlos como medios de prueba para iniciar el proceso choferes que se sienten intimidados por este tipo de automovilistas que actúan como delincuentes exigen mayor seguridad para completar los recorridos que se hacen cada vez más riesgosos ya son las 22 horas les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años los puños de Rocky envejecen pero siguen golpeando fuerte Sylvester Stallone protagonista de esa recordada saga así como también de Rambo otro clásico del cine de acción cumple 75 años y lo hace mientras prepara el estreno de una nueva película basada en las historias de su boxeador Franco Ferreira nos cuenta más antes mucho antes de que conceptos como Rápido y Furioso o nombres como La Roca fueran los íconos de las películas de acción Sylvester Stallone corría por la gloria y la alcanzaba en ese cine igual la vida de él fue muy dura se asimilaba mucho a lo que vivimos día a día la historia es simple un boxeador desconocido que derrota todos los pronósticos y se convierte en un campeón todos soñamos con esa expectativa de que el día de mañana llegue una promotora y te ofrezca a pelear un título del mundo los inspira el rostro de un Rocky Balboa que Sylvester Stallone llevaría marcado desde el día de su nacimiento en serio desde que nació tiene esa cara perfecta para el personaje si nos fijamos pero que es producto del mal uso de dos forceps al nacer que accidentalmente cortaron un nervio y provocaron una parálisis en la zona inferior izquierda de su rostro y bueno explota aquello que tiene y lo usa de esa manera o sea el de Galán no va a ir nada que le impidiera buscar su oportunidad en el cine en un tipo de cine incluso donde el rostro no es lo más relevante nada tan especial incursión en el porno explicaría él después por necesidad pues la falta de dinero se hacía insostenible ya sabía irse readaptando un poco en su role y en su interpretación su despegue y aterrizaje en el mundo entero lo daría a golpes películas varias harían ese personaje no obstante la historia permitiría retenerlo también bajo otro icónico nombre el de John Rambo el incomprendido veterano de Vietnam disculpe ¿podría decirme dónde vive Delmar Berry? murió ¿qué? cuyo regreso a casa no es como esperaba y termina transformado en una suerte de guerrillero con cinto en la cabeza a una metralleta y balas colgadas en su fornido pecho es irregular por cierto tiene muchas películas que ni siquiera vale la pena nombrar y finalmente la gente lo recuerda el público lo está recordando por estos dos íconos que han tenido sus sagas además director, productor y guionista prepara para noviembre el estreno de Rocky vs Drago en lo que se llama un Director's Cut o una cinta hecha aprovechando escenas que quedaron fuera en este caso de la original Rocky IV del 85 sigue disfrutando además el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por el spin-off de Rocky del 2015 aunque no olvida que le fueron esquivas tres nominaciones al Oscar por la primera Rocky del 76 esa imagen histórica de Rocky cuando va subiendo la escalera y salta en una escena corre en la feria y toda la gente lo empieza a seguir yo creo que son hartas cosas que uno le gustaría tener dicen talentos del boxeo nacional inspirados por Rocky igual que estos niños repitiendo esa primera carrera icónica por Filadelfia en uno de los grandes horroles de Sylvester Salón nacido un 6 de julio hace exactos 75 años bueno y algo muy grave lo que está ocurriendo y que le vamos a contar ahora porque 150 niños fueron secuestrados desde una escuela en el norte de Nigeria en un caso que vuelve a impactar a la comunidad mundial en lo que va de 2021 ya son alrededor de mil las niñas y niños secuestrados en esa zona del país el drama de los secuestrados se repite en una escuela de Nigeria un grupo de hombres armados irrumpió esta vez en un internado de la localidad de Chicún al norte del país y secuestró a decenas de estudiantes las autoridades atribuyen el hecho a bandas de delincuentes que generalmente operan bajo esa modalidad para luego pedir dinero por el rescate cerca de las 2 del lunes cuando los estudiantes dormían los hombres se llevaron a unos 150 de ellos unas 26 personas incluida una profesora lograron huir justamente esta mañana como a las 6 am recibí una llamada telefónica donde me informaban un grupo de secuestradores había entrado a la escuela y que todos nuestros hijos estaban desaparecidos incluida mi hija nos apresuramos en llegar aquí donde nos han confirmado que se los llevaron de acá pero este tipo de violencia no es nueva en un país azotado por la miseria desde el surgimiento de Boko Haram en 2002 este grupo yihadista ha estado en constante conflicto con el gobierno nigeriano ya que intenta controlar una serie de provincias en el norte del país en donde además instaure la ley coránica la sharia este conflicto tan extenso se ha traducido en millones de desplazados y refugiados esto ha generado altísimos niveles de inseguridad en todo el país cuestión que favorece el accionar de estas bandas de criminales los hechos que hemos visto en las últimas jornadas la verdad se han venido intensificando en el país desde hace unos años principalmente en la área de noreste de Nigeria donde varios informes internacionales han dado cuenta que esta región en particular se ha ido asumiendo una crisis de violencia latente principalmente ante la proliferación de milicias étnicas grupos paramilitares y otras bandas armadas criminales que han ganado terreno con el tiempo hasta ahora nada se sabe de los desaparecidos secuestros ataques armados e islamismo extremo en Nigeria un desastre humanitario que viene ocurriendo desde hace unos 20 años en el norte del país y de regreso a nuestro país según la fiscalía la hermana del futbolista Esteban Paredes integraba una organización criminal que se dedicaba a pagar por autos robados para luego clonarlos y venderlos miren es que ocurría un portonazo o una encerrona la duda era que hacían con los vehículos algunos los usaban para jactarse del lujo para cometer otros delitos pero otros para comercializarlos generando millonarias ganancias es la operación empresarios de la clonación operativo policial que la PBI y la fiscalía oriente realizaron para desarticular una organización que después de pagar entre 700 mil y un millón y medio por vehículo tenía como objetivo inscribían estos vehículos legalmente ante el registro civil para así incorporarlo al mercado formal es decir se crean facturas falsas con el objeto de luego poder solicitar una inscripción de un vehículo como si fuera un auto nuevo y en definitiva así venderlo a terceros adquirentes en su mayoría creemos de buena fe personas que fueron estafadas y se dice de buena fe porque crearon automotoras falsas para engañar a sus clientes poniendo a testaferros como representantes legales pero no a cualquiera los testaferros son personas que están en situación económica social muy desmedradas personas en situación de calle que en definitiva por muy pocos recursos facilitaban su nombre para que la organización constituyera sociedades o solicitar inscripciones o en su defecto fueran ellos señalados como primeros propietarios de los vehículos a tal nivel fue su engaño que una reconocida automotora vendió uno de sus autos clonados vehículo que tenía adulterado su número de chasis pero que aparentemente acá no lo revisaron o no se dieron cuenta 18 detenidos entre ellos la hermana del futbolista profesional Esteban Paredes es una persona que realizaba trámites podríamos decir relacionado con lo que es la transferencia de los vehículos el concurrir a determinadas notarías y facilitar la documentación que permitiera inscribir los mismos es decir no es un rol menor Se cree que esta organización delictuar logró obtener cerca de 70 vehículos 14 fueron recuperados el resto sigue circulando clonado por las calles por lo que la autoridad pide que aquellas personas que compraron en empresas falsas como Fools Motors Olímpica Autos Merced Compraventa Automotora Fernández Vitacar Automotora y Bella Vista se contacten con la PDI para devolver un vehículo que fue robado Y esta es una historia increíble un niño belga de solo 11 años obtuvo la licenciatura en física en la universidad y ya está adelantando ramos para un magíster ¿Quieres saber su historia? Preste atención a la siguiente nota ¿Quién me dice cuánto? Es cuatro Son 7695 ¿Qué es eso? Su raíz cuadrada es 87.7 Hace cuatro años la película Un don excepcional nos contaba la historia de Mary una niña super dotada de siete años que asombraba con su talento inigualable para las matemáticas una historia ficticia pero que esta vez se parece mucho a una real Su nombre es Loren Simons un niño con tan solo 11 años que ya se graduó como físico de la universidad con todos los honores No nos dimos cuenta nosotros fueron sus abuelos quienes lo criaron nos dijeron que era especial muy inteligente pero nosotros dijimos que para un abuelo un nieto siempre será especial Pero sí es un niño especial Simons tiene un coeficiente intelectual de 145 puntos cuando el común de la gente es de 90 a 109 puntos Los niños talentosos de extremo presentan ciertas conductas muy tempranas que nos llaman la atención Por ejemplo comenzar a hablar de manera muy temprana antes del año de vida por ejemplo caminar a los seis meses Loren comenzó la enseñanza básica a los cuatro años y a los seis entró a enseñanza media lo que en su país un niño normal hace en ocho años él lo hizo en solo un año y medio Mis semanas son siempre iguales los lunes me presentan los cursos de la semana los martes tengo prácticas los miércoles estudio los jueves tengo tutorías con los profesores y los viernes exámenes Loren entró a la universidad a los nueve años y quería terminar antes de cumplir diez logró ingresar a la Universidad de Amberes en Bélgica y finalmente se graduó en licenciatura en física a los once años a pesar de su corta edad Loren tiene sus metas muy claras mi objetivo es la extensión de la vida para eso necesito hacer órganos artificiales y para eso es necesaria la ingeniería eléctrica y la medicina ahora ya comenzó un magíster en física y espera estudiar medicina próximamente y transformarse quien sabe en un médico a corta edad como el recordado protagonista de la serie Dewey Houser son 12 los cachorros labradores de solo un mes y medio de vida que van a comenzar su destramiento para sumarse de esta manera a la brigada canina de la PDI allí van a trabajar como verdaderos detectives en operativos antidrogas y contrabandas criminales mire a través del juego muestran su personalidad y habilidades eso determinará a qué especialidad se dedicarán en el futuro su función puede llegar a ser igual a la de un detective son las nuevas camadas de labradores que pasarán a formar parte de la brigada canina de la PDI nosotros no nos perdemos ninguna parte del crecimiento de los perros nosotros desde que están en la gestación los vemos nacer nos vemos crecer aprender después trabajar y bueno después de más adelante jubilar y nuestra atención sigue siendo continua a todos los perros que están jubilados seguramente usted ya los conoce ellos están en aeropuertos pasos fronterizos y en operativos especiales apoyando codo a codo a la institución en la brigada contra el crimen organizado y antinarcóticos el entrenamiento eso sí parte varios meses antes estimulando su olfato se usan varias técnicas pero ninguna de ellas es invasiva ni peligrosa para los animales la importancia también hacer presente que no utilizamos droga sino que suceda lo impregnamos en este juguete lo ocultamos con la finalidad de que el ejemplar canino a través de su olfato llegue donde está oculta y nos genere una alerta una vez adiestrados pasan a formar parte de la brigada y a trabajar de forma permanente con un guía canino estos perros se convierten prácticamente en amigos y leales compañeros hasta cumplir los ocho años como el querido Grant este labrador cumplió su edad y esta semana se jubiló tras dedicar cinco años de servicio a la brigada contra el crimen organizado y antinarcóticos hoy nos despedimos tras haber cumplido su periodo de servicio le deseamos el mejor de los descanso y agradecemos su servicio uno más que deja huella en la brigada canina de la PDI y abre paso a nuevas generaciones como estos doce labradores que empezarán su camino en la institución luego de despedirse de Copa América varios cracks de la roja han regresado a sus clubes claro que otros siguen en modo descanso así está el capitán Claudio Bravo ¿cómo le va? ¿cómo está? buenas noches el arquero del Betis ha realizado una ronda de entrevistas y en todas de ellas se llama la que se ve en Qatar lejos del retiro al parecer tendremos Claudio Bravo para rato yo cuando sienta que la selección me supera o mi nivel no me alcanza para poder competir a nivel de Copa América o a nivel de clasificatoria mira voy a ser el primero que voy a dar un paso al costado el capitán se confiesa atrás la Copa América ha dado una serie de entrevistas y analiza su futuro dejarla roja por el momento no está en los planes los más viejos creo que tenemos esa sensación de saber cuándo cuándo tenemos que ya dejar de estar aquí cuándo tenemos que darnos cuenta de la valía que podamos mantener dentro de la selección pero creo que nos queda para rato Claudio Bravo encabeza la banda de los denominados viejos rockeros para muchos esta Copa América se traducía en el último concierto de este grupo pero Bravo dice otra cosa yo por lo menos siento que lo mío lo puedo alargar por un par de años más desde el estallido social Claudio Bravo ha mostrado una faceta opinante tras el retiro estará pensando en un cargo público o meterse en política sí, lógicamente por eso te hablo de buena política de saber utilizar también los recursos por ejemplo a modo de ejemplo yo vengo de una localidad súper humilde de una localidad de campo y los chicos siguen en mi zona sin tener la herramienta en el sentido de poder sacar otro Claudio Bravo esta fue una de las grandes imágenes que dejó la Copa América la reconciliación entre Vidal y Bravo acá el capitán explica la situación bueno nosotros también ya habíamos hablado hace mucho tiempo atrás a lo mejor no habíamos hecho el tema a lo mejor público también era un deseo de los muchachos que ya el tema quedara quedara ahí ¿quién va Sergio Pinto? el 8 Joao Bultiño pierna derecha tiro Bravo 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 ya piensa en retornar a su equipo y seguir siendo líder de esta generación ¿por qué? ni siquiera se me pasa por la cabeza que no va a mostrar un mundial sino que todo lo contrario sin duda ese es el gran objetivo de la generación dorada y otro chilenos sigue siendo protagonista en Copa América Brasil clasificó a la final de la Copa eliminando a Perú un partido dirigido por el chileno Roberto Tobar arbitraje polémico que sumó crítica por todos lados ¿por qué? mire el paso de Brasil a la final de Copa América tuvo como gran figura a Neymar Junior otra vez el crack del PSG derrochó gambetas y talento aunque terminado el partido el protagonismo no fue de él sino que de un chileno el nombre de Roberto Tobar árbitro del encuentro hoy fue trending topic en Perú un cobro suyo lo tiene en el ojo del huracán una supuesta mano de Thiago Silva en el borde del área pedida como penal por todo el país e hinchas albirrojos tienen al juez chileno en la polémica adelante 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 ahí todo limpio bien, perfecto todo limpio seguimos Roberto una jugada polémica muy polémica el VAR no revisó no sabemos si revisó no en los partidos de fútbol los árbitros no tienen que ser protagonistas y la pelota le dan el brazo y allí la polémica y por si eso fuera poco terminado el encuentro el técnico de los incaicos Ricardo Gareca acusó a Tobar los árbitros están para calmar a los jugadores dentro del campo de juego no para agredirlos no para agredirlos y las quejas no solo son de los recientemente eliminados sino que también de un astro del scratch una falta de respeto con todos los jugadores la forma en que habla lo que les dice en la cancha fue muy arrogante todo el mundo contra Roberto Tobar y su arbitraje desde Perú reclaman un penal no cobrado desde los pentacampeones arrogancia el juez chileno pasó en 90 minutos de ser el mejor de Sudamérica a ser duramente cuestionado y revisamos imágenes largue ese es un golazo buena habilitación y gran definición de Morata vamos a un corte y al regreso te cuento qué pasa con una de las figuras de Inglaterra con el auspicio de Sodimac estamos viendo 24 horas central y 4 horas central con el auspicio de Descubre Rex más y ve esta historia no cuesta nada ser un crack verdadero así por lo menos lo entiende Jack Grealish figura inglesa el volante de Aston Villa le respondió a uno de sus fanáticos de 8 años que lucha contra un cáncer con un video super pero super emotivo mira la alegría y festejos de Inglaterra en Roma tras golear a Ucrania en cuartos de la Eurocopa llenó de esperanza a un pequeño fanático del sur de Londres Conor Owlett con 8 años ha debido luchar contra una despiadada enfermedad pese a ello y con la fuerza que le queda le envió un mensajito a uno de sus jugadores favoritos He escuchado por lo que estás pasando en este momento también he escuchado lo fuerte que eres mantente así amigo sé lo más positivo posible estoy seguro que lo lograrás Jack Grealish es el gran ídolo de Conor en medio del entrenamiento para las semifinales de la Eurocopa se enteró del cariño del niño que lucha contra el cáncer y no dudó en mandarle un mensaje de apoyo En mi nombre y en el nombre de toda Inglaterra queremos enviarte nuestros mejores deseos y mantenerlos lo más fuertes y positivos posibles Todo comenzó con sus padres tratando de subirle el ánimo a su hijo y en eso se contactaron con la estrella de la Aston Villa que rápidamente se unió a los mensajes de apoyo y claro que no fue el único Hola Conor te mando energías positivas Hola Conor espero estés bien estamos todos contigo todo lo mejor para ti amigo espero verte pronto Jack Grilich saca aplausos por el hermoso gesto y carga fuerzas con una historia de lucha y amor Conor Owlet será la inspiración y bandera de toda Inglaterra Revisamos lo que aconteció en Wimbledon con la derrota del 2 del mundo ante el polaco Hubert Hoeks hablamos de Daniel Beth Bede que fue eliminado del torneo en 5-6 por 2-6 7-6 3-6 6-3 y 6-3 que venía de conquistar el torneo sobre pasto de Mallorca había cortado su racha de resultados a sus 25 años y en el cuadro de Wimbledon por primera vez había superado la tercera ronda así nomás le fue y quedó eliminado del gran slam londinense y vamos al tour de Francia con el imparable Marc Cavendish que se llevó el sprint de la décima etapa de la prueba gala victoria número 3 de esta etapa sumando 33 victorias en esta carrera a solo uno del récord histórico que lo tiene el mejor ciclista de todos los tiempos Eddy Merckx el belga a quien lo podría superar este jueves en la etapa número 2 el británico de 36 años está ahí nomás de convertirse en una leyenda viviente y con esta imagen finalizamos el bloque deportivo de hoy pausa comercial pero usted siga informándose en 24 horas central que esté muy bien muy buenas noches ya volvemos con 24 horas central 24 horas punto CL bueno ahora sí finalmente este miércoles comienza a sesionar la convención constitucional y todavía tienes tiempo para conocer los perfiles de quienes componen este órgano que va a redactar la nueva constitución de nuestro país conoce el detalle de cada uno de ellos al ingresar a nuestro portal 24 horas punto CL y antes de despedirnos una aclaración en el caso de los hermanos Vergara Toledo si hubo condena el caso lo investigó y aclaró el ministro Sergio Muñoz y luego el ministro Carlos Gajardo sentenció al carabinero Jorge Marín Jiménez a 15 años y un día de presidio y también al uniformado Alex Sambler Hinojosa a 10 años y un día bien pues ahora sí nos estamos despidiendo como siempre le damos las gracias por estar junto a nosotros este viene a llegar un nuevo capítulo de ERCAI y luego Fuerza de Mujer que tenga buenas noches que lo disfruten buenas noches